Hola 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 ¿De dónde eres? Para hoy Cool ¿Te puedo cantar una canción? A ver Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer Pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer Pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí me tiene cuco Y ahora tú te busco Y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Yeah No hay nadie como tú, tú A mí lo que necesitaba Te lo regalo De los pisos Bolivia